hola hola bienvenidos a valoran en primera persona estamos con la duelista reina la nueva duelista que colocó valoran vamos a ver sus habilidades y pues como las podemos utilizar en batalla ya sabemos que pues es una duelista primero que todo entonces sus habilidades son más como enfocadas a lo que son los asesinatos y pues a moverse o a conseguir más kills durante la partida ok pues es como como la forma en que sus habilidades le producen esa facilidad a nuestra duelista entonces tenemos la primera habilidad vamos a hablar las habilidades un poco teóricas acá muy rápidamente después pasaremos a la práctica y después entraríamos a una partida para ver cómo la podemos estar utilizando ok y pues ya ustedes verán si la desbloquean o no la desbloquean pues de una vez se van dando cuenta si les gusta o no entonces tenemos la primera habilidad que llama mirada lastiva entonces cuando equipamos esta habilidad pues ella equipa prácticamente un ojo que lo podemos lanzar cuando nosotros queramos y pues al momento en que lo lanzamos este ojo recorre una corta distancia y lo que hará es que limitará la visión de los enemigos que vean ese ojo ok entonces tendrá una visión más reducida entonces podríamos entrar y atacar a esos enemigos entonces tenemos que la segunda habilidad que tiene reina se llama devorar entonces esta habilidad lo que hace es que cuando tenemos o asesinamos a un enemigo o tenemos el cuerpo de un enemigo estos dejarán unos una especie de orbes durante tres segundos estos orbes los podríamos devorar como su nombre lo dice y al momento en que los devoramos podremos curarnos brevemente o sea que nos recuperaríamos del daño que nos ha hecho el enemigo cuando tenemos 100% de vida que tenemos la vida llena prácticamente la cantidad adicional que tenemos empezará a decaer o sea que tendremos como una adicional de vida y este empezará como a descontarse poco a poco pero pues una adicional de vida nos proporcionaría como una mayor ventaja frente al enemigo durante un corto periodo de tiempo entonces hay que saberlo utilizar muy bien listo algo muy importante es que si se está usando la habilidad de emperatriz y esta habilidad está activa la habilidad de devorar se lanzaría automáticamente ok y no consumiría el orbe que después de ahí está tirado entonces bastante importante y pues emperatriz sería la última que vamos a ver a continuación la tercera habilidad se llama despreciar entonces lo que nos hace esta habilidad es que nos consume instantáneamente un orbe de alma que esté pues cercano a nosotros y nos vuelve intangibles durante un breve periodo de tiempo o sea que pues no tendríamos como un impacto directo sino que no podríamos ser atacados durante ese periodo de tiempo si tenemos activa la ulti que es emperatriz nos volveremos invisibles también en ese momento entonces esto está bastante fuerte porque pues un personaje que se puede volver invisible en valoran podrá posicionarse podrá atacar y pues podrá tener mucha ventaja frente al enemigo entonces hay que tenerlo bastante en cuenta también la ulti que pues es emperatriz que es la que ya hemos hablado en las anteriores habilidades que pues ayuda bastante en las anteriores habilidades a que se activen o que nos den una habilidad como una habilidad adicional esta habilidad de emperatriz lo que hace es que nos aumenta drásticamente la velocidad de disparo dispararíamos mucho más rápido y también recargaríamos mucho más rápido ok entonces es bastante importante lo más importante de esta habilidad es que al momento en que conseguimos un asesinato logramos derribar a un enemigo y tendríamos esta habilidad activa reiniciaríamos la duración que dura emperatriz entonces si conseguimos bastantes kills durante el momento en que la tenemos activada podremos hacer que dure más estabilidad y pues ya vemos que esta habilidad buffea lo que sería devorar que cuando tenemos emperatriz activa pues se lanzaría automáticamente y no consumiría el orbe y despreciar que pues nos haría invisibles aparte de todas las bonificaciones que nos da entonces hay que tenerlo bastante en cuenta porque si la logramos utilizar correctamente podremos aniquilar bastantes enemigos y manteniendo pues nuestra vida llena con lo que sería devorar y siendo invisibles con despreciar y disparando más rápido con lo que sería emperatriz reduciendo la visión de los enemigos con mirada lasciva entonces si combinamos estas cuatro habilidades muy bien podremos romper la partida y podremos lograr la victoria muy fácilmente ok entonces vamos a practicar para ver las habilidades esto entramos vamos a darle acá a práctica hay que recordar que una de las habilidades de reina se hace con los enemigos con los cuerpos de los enemigos entonces pues no podríamos utilizarla aquí sino que ya lo utilizaríamos más adelante que estemos jugando contra otras personas ok entonces tenemos que con cuba acá tengo los botones un poco cambiados tenemos que con cuba nos equiparíamos el ojo el ojo y este ojo lo podríamos lanzar ok pero no tiene que lo lanzamos limitaríamos la visión de nuestros enemigos listo de todo el que lo vea podríamos también saber a qué altura la vamos a lanzar y pues la sombra de abajo de la esfera nos diría en qué ubicación se va a poner entonces la podríamos poner acá y acá empezaríamos a limitar su visión ok y ya pues atacaríamos al enemigo que más tenemos la parte de curar que nos dice que pues no hay orbes de alma disponibles porque pues no tenemos cuerpos cercanos con la habilidad de cura lo que haríamos es recogeríamos un orbe un cuerpo de un enemigo este botaría un orbe nos curaríamos con él y con la otra habilidad lo que haríamos es que nos volveríamos intangibles frente al enemigo entonces pues no tendría muchas posibilidades contra nosotros al momento de un ataque directo ok y con la ulti activaríamos pues la ulti que atacaríamos más rápido y también activaríamos las dos anteriores habilidades la de curar que lo haríamos automáticamente y la de volvernos intangibles que también como bonificación nos haría invisibles durante un tiempo entonces bastante importante esto ya lo usaríamos en batalla y también si tenemos activada pues la ulti si arriamos a un enemigo lo que pasaría es que nuestra ulti volvería a recargar el tiempo en el que tarda en irse ok bastante importante vamos a pasar ya partida que pues yo sé que todos estamos muy emocionados en probarla vale y esto aquí estamos con reina y estamos estrenando mapa ok no sé no sé nada de este mapa pero pues vamos a ver que tal nos va la cojo 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 exactos y nada y nada que nos deje es enemigo cuidado ahí nos dejó un orbe como pudieron ver que dura 3 segundos y se desapareció cae 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 mira ahí nos curaríamos uff hay la que se viene uff que es ah los bombarde no 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 ah abatimos a alguien y nos deja el orbe pues tendríamos que elegir entre curarnos o curarnos o hacernos intangibles durante un breve periodo de tiempo entonces pues ya sería nuestra elección lo que queramos elegir dependiendo del momento en el que estemos voy por medio tomamos a uno no 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 ¡Vaya! Ahí. Obtenemos. ¡Uf! Valió la pena la quemada. Ahí recupero. ¡Uf! Recupero guía. ¡Ay! Casi la tumbamos, señores. Casi la tumbamos. ¡Uf! 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 ¡Se van! ¡Uf! ¡Uf! ¡Se acabará tan alto! ¡Uf! 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 Listo. Después les haya gustado el video. Ya saben que si les gustó pueden dar like acá abajo. Se pueden suscribir para recibir todos los videos que voy subiendo diariamente. Pueden dejar sus comentarios acá abajo que yo los estaré respondiendo. Y nos veríamos hasta el próximo video. Ya saben que pueden agregarme para jugar juntos. Y... ¡Chao, chao! ¡Uf! ¡Uf!